Para mí, el meterme en la piel de Whitney Houston es el reto más grande hasta ahorita en mi carrera. Desde chiquita crecí escuchando toda su música, entonces para mí ahorita el poder representar un papel que ella hizo antes es un privilegio y un honor, un placer. Estoy muy, muy emocionada y con muchas ganas de poder hacer un papel digno de la señora Whitney Houston.